Personal de enfermería del sector salud denuncia ante las cámaras de Meganoticias Zacatecas su inconformidad en el recurso y manejo de insumos en el estado en tiempos de pandemia, pues señalan que su protección es mínima al no llamarse hospital COVID, como en el caso de la UNEM de urgencias. Llegan los pacientes, van a llegar asintomáticos, como dicen, van a llegar a todos los hospitales, no nada más va a llegar a la UNEM, no va a llegar nada más un paciente a la UNEM. Se cierra el hospital Jerez y todas las embarazadas están llegando al hospital de la mujer Zacatecas. Hace poquito tuvimos una paciente, duró ahí como 12 días, terminó en la terapia, la estuvimos atendiendo y un día nada más llegan, se va a trasladar al hospital general, le van a hacer un ataque y la van a valorar y de repente nos dicen que es sospechosa de COVID, cuando ya tuvimos 14 días contacto con ella. Narra que esta paciente tenía diarrea, fiebre y se encontraba entubada, pues registraba un cuadro respiratorio agudo. Aún así, personal de enfermenía no contaba con insumos clínicos necesarios para su protección. El pretexto por parte de las autoridades para no otorgarles cubrebocas N95 es que ellos no se encuentran en un hospital COVID, por lo que mismos enfermeros y enfermeras han optado por comprar insumos con sus propios recursos para salvaguardar sus vidas. Si tú te enfermas, o sea, yo como suplente me enfermo y fallezco, que ellos dicen que los jóvenes no vamos a morir, pero ¿quién dice eso? Yo puedo enfermar a mi papá, mi papá es diabético, mi mamá es hipertensa, yo vivo con ellos y resulta que a nosotros, si tenemos contacto con ese tipo de pacientes, a nosotros no nos van a dar ni hospedaje. O sea, ¿tú crees que yo con 2.800 voy a tener dinero para comprar, para rentar una casa aparte? Claro que no. Señalan, ¿cómo es posible estar brindando salud y no contar con seguridad social? Pues si llegan a enfermar o presentar un cuadro asintomático de su bolsillo, deben comprar medicamento y hasta pagar la prueba COVID. Hace poquito estuvo un compañero enfermo, un suplente, de un cuadro respiratorio agudo. No, no, como no tenemos seguridad social, pues él tuvo que comprar su medicamento, no le quisieron hacer la prueba COVID, que no, que pues si él la iba a pagar, o sea, ¿de dónde vamos a sacar para hacer eso? Entonces nada más que el personal de base no se vale porque todos somos personal salud y todos merecemos un sueldo digno. Suplentes del Hospital de Jerez, Fresnillo, Loreto, Hospital General y el Hospital de la Mujer se encuentran en estas mismas condiciones. Con imágenes de Luis Ángel González, Ruth Jaime para Meganoticias Zacatecas.